hola a todos nuevo ciclo en este canal marcelo albornoz palabras que sanan a pedido de mi público que tanto tanto le ha gustado el horóscopo chino de ludovica esquirru pasamos al horóscopo occidental donde te voy a ir contando semana a semana todas las predicciones para la semana que estás viviendo de acuerdo a tu signo zodiacal del horóscopo occidental y me llegan muchos comentarios también de personas que realmente no creen en esto yo te confieso soy uno de los que no creen o no creían en esto del horóscopo y que hice me puse a leerlo a investigarlo y encontré cosas maravillosas consejos únicos que siempre se pueden adaptar y sacar siempre siempre lo positivo para cada uno quizás a veces encuentres en otro signo lo que vos estás necesitando entonces lo tomás para tu vida aplicas el consejo y siempre pum 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 para arriba y empezamos con la semana para los nacidos bajo el signo de leo vamos leo vamos hacia adelante porque esta semana viene bien 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 fuerte para vos esta semana empezarás a sentirte liberado porque por fin tendrás el tiempo que necesitas para alejarte de tus responsabilidades por fin tendrás el tiempo que llevas necesitando para vos y que lo buscaste durante tantos meses esta semana cuida tu cuerpo cuida tu mente y darte todos los caprichos que puedas y ya estamos en la semana de navidad y necesitas brillar más que la estrella que brilla en lo alto del árbol esto requiere su tiempo y lo sabes pero vas a hacer todo lo que haga falta para volver a brillar más que nadie y en tu plano sentimental no te sientas culpable por sentir lo que sentís tu corazón te está llevando por un camino y quizás tu cabeza no quiere que las cosas vayan por ahí no dejes que tu lado más racional te domine ahora y que haga que odies a tus propios sentimientos esta semana dejate de indirectas de tonterías e intentar ir al grano si te gusta alguien aprovechar esa vibra tan navideña para invitarte a hacer algún plan juntos a ver las luces navideñas de vuelta a la ciudad lo que sea leo porque seguro que no te dicen que no y como es la temporada de capricornio en esta semana las cosas empiezan a relajarse un poco es cierto que quizás últimamente las cosas no han salido del todo como vos querías y eso ha hecho que te frustres con vos mismo pero el sol en capricornio viene para ayudarte a recuperar esa seguridad en vos mismo para recordarte todo lo que vales empezar a pensar un poco en el dinero en lo que hay en tu cuenta bancaria y quizás llegues a una conclusión a la que deberías haber llegado hace tiempo pero leo más vale tarde que nunca y recuerda bien esto leo esta semana dejate querer deja que la gente llene tu corazón de cariño de calor de amor estos días tan especiales rodeate sólo de esa gente que sabe cómo hacer para sacarte una sonrisa cómo hacer para que te olvides de todo lo malo que te trajo el 2021 y que tengas muy pero muy feliz semana muy feliz navidad para todos los leoninos y leoninas momento de virgo esta semana te vas a centrar en vos mismo virgo y ya está lleva semanas en las que entras en conflicto con vos mismo sólo por conseguir que los demás estén bien te rayas le das mil vueltas a todo para conseguir no hacer daño a nadie estás cansado de hacer lo que sea para que la gente duerma bien a gusto por la noche cuando vos sos incapaz de pegar un ojo por su culpa se acabó esta semana es navidad y no vas a volver a rayarte por este tipo de personas ahora vas a mirar por vos mismo vas a darte los caprichos que te mereces y hacer lo que te dé la gana ese es el mejor auto regalo de navidad que te podés hacer mi mi querido virgo y como en esta semana entra el sol en capricornio y gracias a ello llegarás al equilibrio y a la calma a tu vida aunque es cierto que quizás vuelvas a estar un poco frío y distante con personas que no han sabido valorarte pero bueno es lo que toca te dolerá tener que actuar así con ciertas personas esta semana virgo pero ya sabes que es lo mejor para vos y sobre todo para tu corazón la verdad es que en estas fechas no querés drama con nadie así que vas a saber alejarte cuando sea necesario quieres terminar el año con la mente bien tranquila y vas a hacer lo que haga falta para conseguirlo un consejito en las reuniones familiares intenta no ser muy directo con tus palabras ya sabes que en este tipo de situaciones la gente aprovecha para hacer preguntas incómodas o para sacar temas de conversación que son mejor no tocarlos no entres en su juego y mantenerte distante de estas situaciones podés llegar a meterte en grandes líos por defender a alguien a quien querés pero intenta alejarte hay veces que el silencio es la mejor opción y está muy atento porque en estas celebraciones de navidad también pueden ser muy fructíferas para tu corazón virgo cupido podría empezar a hacer de las suyas y presentarte a alguien durante estas noches de fiesta sin que te des cuenta apenas terminarás teniendo ya su teléfono su dirección y esto hará que no termines el año como pensabas terminarlo así que súper súper feliz semana virgo muy pero muy feliz navidad de todo corazón la semana para libra tus días últimamente han sido caóticos libra ni siquiera ha podido descansar a gusto por las noches es como si todos los pensamientos que ibas esquivando durante el día salieran a la luz cuando te metes en la cama esta semana todo vuelve a la calma libra solo tienes que confiar un poquito más en que todo va a salir bien has estado replanteando te muchas cosas que incluso estos días de atrás has encontrado respuestas que no te han gustado tanto pero parece que por fin sabes cuál es el origen a todos tus problemas libra no dejes que nadie te obligue a hacer o sentir cosas que a vos no te gustan ni siquiera te obligues a vos mismo por la presión del momento no fuerces cosas situaciones o convenciones sólo por el darle el gusto a los demás esta semana tenés que obligarte a volver a mirar por vos mismo y hacer lo que realmente te salga del corazón estamos en navidad y qué mejor regalo que empezar a quererte y valorarte mucho más deja que los planes fluyan y no te agobies quizás es momento de alejarte un poco de esas personas que no hacen nada para estar a tu lado de esas personas que que sentís que tienes que estar todo el día encima de ellos hay veces que es mejor estar solo que mal acompañado y en el amor libra es importante que esta semana aclares tus sentimientos y empieces a ser fiel a vos mismo y quedate tranquilo porque las cosas vuelven de a poco a la normalidad a partir de esta semana cuando comience la temporada de capricornio volverás a ponerte en contacto con tu yo más sentimental y nostálgico pero esta vez no será para quedarte en casa amargado sino para pasar más tiempo con los tuyos en navidad y hay que disfrutar en navidad y hay que estar en forma pleno con la familia o con las personas o con quien vos realmente te sientas bien super super feliz semana y feliz navidad para todos los librianos y librianas y la semana para escorpio todo pasa por algo escorpio pensar en eso esa debe ser tu mantra a esta semana si tus planes se han truncado por completo pero gracias a eso te estás replanteando un montón de cosas intenta descansar esta semana porque tu cuerpo lo necesita llevabas enviándote señales mucho tiempo pero solo lo has escuchado cuando ya no podías más aprovecha esta semana para poner en orden tu cabecita porque últimamente has estado un poco más despistado y desorganizado que de la cuenta esto es solo un toque de atención para que te ponga las pilas y empieces a reorganizarte en tus responsabilidades tus tareas pendientes tus proyectos y todo lo que lo que va surgiendo el 20 22 está a punto de comenzar y antes que nada tenés que tener bien claro todo agarrar papel lápiz y ponete a escribir y a organizar todo el tiempo que necesitas el regalo perfecto que podés pedir para estas navidades es una buena agenda para el próximo año capricornio te va a ayudar a estar en calma te darán toda la paz que necesitas es cierto que estos últimos días de atrás has estado con la ansiedad y los nervios por las nubes dándole mil vueltas a todo imaginándote dos mil escenarios posibles que necesitas un poquito de calma a partir de ahora escorpio todo va a ser diferente tener confianza ya vas a ver en el amor esta semana sentirás que le debes algo a tu pareja o incluso que no son suficientes para para estar a la altura aunque te pase esto por momentos esto es bueno porque va a hacer que te enfurezcas al máximo por hacer que la persona no se vaya de tu vida esta semana vas a luchar por mantener cerca de vos a la gente a la que más querés quizás tengas que tener una conversación con una persona para solucionar algún malentendido pero todo va a salir bien y al final podrás celebrar la navidad rodeado de los tuyos como a vos tanto te gusta por eso súper súper feliz semana y feliz feliz navidad para todos los escorpianos y escorpianas y hasta aquí llegamos con estos cuatro signos del zodíaco en el próximo vídeo te recomiendo que no te lo pierdas ahí continuamos con sagitario capricornio acuario y pisis muchas gracias por llegar hasta el final soy marcelo albornoz este es mi canal palabras que sanan que espero hoy y siempre